En la entrada del servicio médico forense de Matamoros, un grupo de voluntarios ha improvisado un campamento de ayuda a las personas que llegan para identificar a sus familiares desaparecidos. La espera es larga para quienes tratan de obtener alguna noticia sobre su familiar desaparecido, de ahí que algunos se le han ofrecido una mano. A medida que pasan los días, el número de fosas y cadáveres encontrados en el municipio de San Fernando sigue aumentando, como también el número de detenidos. Este lunes, un juez federal ordenó la detención por 40 días a 16 policías de ese municipio como parte de las investigaciones de los hallazgos de más de 20 fosas en San Fernando. Según la Fiscalía, existen indicios de que presuntamente estos agentes proporcionaban protección al cártel de la droga Los Zetas. La detención ocurre un día después de la captura de Martín Omar Estrada Luna, alias El Quilo, presunto jefe de Los Zetas en el municipio de San Fernando y capturado en un operativo de la Marina. Se le acusa de haber asesinado junto con otras personas a por lo menos 145 personas cuyos cadáveres fueron encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando. También se le acusa del asesinato de 72 migrantes de Centro y Sudamérica en agosto de 2010 de un agente público encargado de la investigación de ese caso y del asesinato del jefe de la policía de San Fernando. Por ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le ha exigido a las autoridades elaborar un mapa que señale las áreas y las rutas que representan peligro para los inmigrantes que utilizan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.